La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos que la buena noticia de Jesús transforme tu corazón y lo llene de paz y de amor. Hoy, queridos hermanos, celebramos en la iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. No hay nada más terrible que escucharle a una persona decirle a otra, tú no tienes corazón. Y nada más bello que decir, esa persona sí tiene corazón. Y es que hay corazones de piedra, como también hay corazones de carne. Un gran corazón es uno que sabe amar, que tiene entrañas de compasión, de ternura, de bondad. Y Jesús tiene un gran corazón, porque es capaz de dejarse traspasar para que de su corazón brote la iglesia, brote la compasión, la misericordia, el perdón de nuestros pecados, para que de su corazón, ustedes y yo, podamos alimentar el nuestro. El corazón de Jesús ama con amor del que nunca lograremos acabar. Lo largo, lo ancho, lo alto, lo profundo de su corazón es difícil de abarcar. Allí, traspasado, nos invita a entrar sin miedos de ninguna clase. En él entramos todos. Somos atraídos con lazos de amor. El corazón de Jesús sí sabe amar. Sabe también lo que significa ser amado y sabe también sufrir. Y lo duro que resulta no ser comprendido. Porque amar nunca va a ser fácil, hermano. Si tú crees que amar es fácil, entonces no es amor. El amor siempre requiere esfuerzo y sacrificio. Si no, pregúntaselo a una madre cuán difícil es amar a sus hijos. En cualquier etapa, en cualquier edad. Pero nunca dejes de amar. Porque Cristo jamás lo ha hecho, ni lo dejará de hacer. Él es fiel a sí mismo y a nosotros. El corazón de Jesús viene a ser entonces una síntesis de nuestra fe. Nos invita a seguir el camino del amor. Lo primero es recibir su amor. Y lo siguiente es reaccionar con amor. Como dice una expresión muy popular, amor con amor se paga. Todo lo demás viene después. No estamos simplemente ante un gran corazón. Se trata de un corazón sagrado. El sagrado corazón de Jesús que celebramos hoy. Y este corazón refleja el misterio de Dios para nosotros. Dios es como el corazón que muestra a Jesús. Inagotable en su misericordia con nosotros. Capaz de amarnos hasta el extremo. Es imposible imaginar un amor mayor. Un amor tan grande, tan divino. Como el que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Por eso, qué importante es poder revisarnos hoy y preguntarnos. ¿A quién te está costando amar en este momento? ¿A quién no amas? Porque amar es salvación. Amar es vida eterna. Y dice la carta del apóstol de San Juan. Quien no ama no ha conocido a Dios. Porque el amor es de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, que cada día podamos disponernos a amar. Recordando la raíz de amor. Amor significa sin muerte. Para mí tú no estás muerto. Y eso es lo que nos dice Jesús cuando nos ama. Que nunca estaremos muertos para Él. Porque Él nos salva y nos concede vida eterna. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.